Al percibir el lujo en medio de la sobriedad del sitio y el bordado del detalle que se estima en cada cosa que arriba a la mesa, estamos hablando de Yaru, te puedes quedar con la impresión equivocada. La de Vicente Torres y Adrián Pasi es una cocina de consecuencias, las que te explotan en la boca y revelan la esencia al punto del producto que prometen. Torres solía ser más complejo en sus discursos culinarios, pero hoy las búsquedas son más aterrizadas y congruentes con el paladar de un público mexicano que todavía manda a cocer la carne cuando la ve un poco rojita, como fuimos testigos, o te embarra el foie en el pan como si fuese mantequilla, desgraciadamente. Vamos, hemos aprendido, pero a todos nos falta cultura gastronómica a veces. Y por eso, en restaurantes como estos, el paladar se educa, los sentidos se abren y las experiencias estallan. Así que Yaru, con un año a cuestas, te entrega un menú con platos nuevos con una elocuencia que puede enamorar y sacarte exclamaciones peligrosamente empalagosas. Porque de su nuevo menú hay platos que nos hicieron la semana. Desde los crackers y la calidad de la mantequilla y el pan que descubren en la mesa, o ese amuse o divertimento que te entregan como para preparar el paladar y abrirte las papilas. Un esférico de cremoso derizo que al rajarlo comparte su mantequilla de mar. Luego te sorprenden con un foie que acude en forma de mazorca, mezclado con sabores de mazorca, de la amarilla y la azul, como intentando nacionalizarse mexicano. Esto es divino, ¿eh? Y no acabas de aterrizar cuando te lavan la boca con un ostión embarazado en casa, con purusalda y sorbete de apio y manzana verde. Suena raro, ¿no? Pero la frescura se desborda por todos lados y el conjunto resbala. No hay quejas. Ofrecen una crema que le llaman almendra, que en realidad es una emulsión de jamón ibérico con almendra. Adentro, un callo garra de león con la tapa crocante, el interior como que acaricia, y junto un cacho de panceta ibérica curada con pimiento sobre un gel de yema. Suena como que mucho, pero en la boca simplemente es una fiesta extraordinaria. Tal vez el mejor plato que hemos probado en lo que va del año. El nivel técnico es sobresaliente, como cuando te entregan un campachi, ese pescado cocinado como si fuera una buena carne, término medio. Con esa textura que absorbe todo lo que hizo el chef con su pil pil de jamón y muestra la personalidad extraordinaria del pescado, que resbale igual que un beso por la lengua. Finalmente, un rabo de toro espléndido con una suavidad subjugante, acicalado con un chimol en regla, plátano macho y unas verdolagas con las que te reencuentras y veneras para siempre. Los postres, los dos que probamos en este menú degustación, tienen la virtud, el primero, que era una sangría, de reparar tu paladar con una cascada de sabores de fruta fresca, vino tinto y sorbetes acompasados con el tono exacto de dulce. Ni un pelo más, ni un pelo menos. Y segundo, de despacharte con un pastelillo que juega con texturas y alcances de chocolate, flan de regaliz, cerveza negra y helado de mantequilla. Es decir, todo un pictorial de dulces y esencias. Insisto, te sorprende la técnica y la forma de compaginar sabores, sin sacrificar nunca la esencia del ingrediente principal. Pero lo que más me sorprende, y no me sucede con otros sitios mucho más publicitados y mucho más premiados, es que los sabores te los llevas en la lengua, siempre en la memoria. El servicio es espectacular y la lista de vinos tiene del todo para todos. Regreso pronto, mientras síguenos en YouTube, porfa, ¿no? Estás en good.